Multióptica, junto al Parque María Cristina. 1.200 gafas en exposición. Somos optometristas. 1.200 gafas en exposición. 1.200 gafas en exposición. 1.200 gafas en exposición. Que me caiga el hielo, vas a caer el caer, que me caiga el hielo y te levanta, no va mi calor. Vas a caer, no quiero estar en hielo, pero un guía, a las palmeras entre el hielo, vas a caer el caer, que me caiga el hielo y te levanta. Vas a caer, no va mi calor, me da un poquito de calor. Yo te quiero dar mi calor, te debo dar mi calor. Tú eres fuerte, todo es fe, tienes fe, tienes fe, tienes fe. Cuenta vieja, haz una ventanita de la conciencia, que nadie te hace caer, 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 que nadie te hace caer. Cuando no lo sé, basta ya, no quiero estar en hielo, pero un guía, a las palmeras entre el hielo, vas a caer, que nadie te hace 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 caer. Cuando no lo sé, basta ya, no quiero estar en hielo, pero un guía, a las palmeras entre el hielo, vas a caer, que nadie te hace caer, que nadie te hace caer, que nadie te hace caer. Cuando no lo sé, basta ya, no quiero estar en hielo, pero un guía, a las palmeras entre el hielo, vas a caer, que nadie te hace 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 caer. Cuando no lo sé, basta ya, no quiero estar en hielo, vas a caer, que nadie te hace caer. Cuando no lo sé, basta ya, no quiero estar en hielo, pero un guía, que nadie te hace caer. Cuando no lo sé, basta ya, no quiero estar en hielo, pero un guía, que nadie te hace caer, que nadie te hace caer. Muchas gracias.